Muy buenas gente, soy José Antonio Correoso y hoy os vengo a tener un gameplay de estos de visita de médico porque dura 5 minutos sobre este clásico de SEGA del año 1993, el Kongo Bongo. Comentaros que este juego no lo conocí en arcade, no lo conocía tampoco de jugarlo en el MAME, pero lo descubrí gracias, y aquí le quiero dar las gracias, tanto por el gameplay que es lo que me enseñó a jugar como por el hecho de dármelo a conocer a Rubén Araubi, ¿vale? del canal Araubi, como es fácil de adivinar. Y, nada, es un juego de loops, consta de un mando de 4 direcciones, con un botón de salto, y el objetivo de este juego es vengarnos de un mono bastante cabrón que nos quema la tienda de campaña, como veréis ahora cuando arranque el crédito, ¿vale? El juego cuesta de 4 pantallas, una pantalla que es una especie de... a mí me recuerda mucho al Donkey Kong, la segunda pantalla es una especie de plataformas en la que tienes que llegar al final donde está el mono, porque el objetivo es siempre llegar a donde está el gorila, para que el gorila se retire poco a poco hasta su casa. Aquí lo vemos, echamos el crédito, y aquí vemos como el cabrón nos quema la tienda de campaña, y vamos a empezar con el gameplay. Comentaros una cosa muy importante, primero deciros que hay que subir por aquí a la izquierda, porque aquí los cocos no suelen venir, y luego cuando esperamos o a que no haya un hueco, o a que un coco gire por el puente, como lo veréis ahora, sé que no me sigue ahora, para llegar hasta aquí, saltamos, caerá un trozo de precipicio, los monos hay que intentar esquivarlos, pero si os coge alguno, se os queda pegados, y saltando 3 veces el mono cae. Saltamos el río, y ahora nos subiremos por la parte de la izquierda, igual que antes para petados, y esperamos a que se aparte. Comentaros una cosa, que si usáis el botón de salto, caerá una pared, rebotaréis, lo que os hará caer y morir, o caer por el precipicio y también morir, ¿vale? Aquí cogemos, retiramos el mono, bonificación de puntos, pasamos el primer nivel, y vamos a por el segundo. El segundo, como os comenté, es una base de plataformas, hay dos escorpiones en la zona de seguridad, en teoría, verde, que os pueden picar, y luego hay que ir desplazándose hasta llegar hasta el hipopótamo, ¿vale? Las serpientes, en cuanto os pongáis en su trayectoria, van a saltar. Aquí salto, porque veo la serpiente que se me va a comer, si hubiese ido a la izquierda y luego hubiese vuelto a saltar, hubiese pasado sin morir, pero como veis, debido a que lo he jugado poco, porque lo he jugado poco, esto fueron, creo que son 3 o 4 gameplays, no tiene realmente mucha complicación. Aquí salto, que parece que me quedo flotando en el agujero de la nariz del mono, y aquí el mono se retira. Comentar como dato curioso, que si os fijáis, tanto el explorador que usamos, como el gorila, tienen la nariz roja, se ve que han cargado la noche anterior, por eso al mono se le ocurrió quemar la tienda de él. Y ahora, con un resacón de 3 paredes de cojones, pues hay que ir enfrentándonos. Bueno, tercera pantalla, la más difícil. No tenéis el sitio donde esconderos, aunque os escondáis en los agujeros, no sé si se puede esquivar, yo no lo hice, pero los rinocerontes van completamente random. Aquí, lo habéis visto antes que he saltado esquivado, aquí me he ido por la banda, hasta que he llegado arriba, y cuando les ha dado tiempo de recolocarse, pues yo prácticamente ya estaba arriba. Y la última pantalla. La última pantalla es un juego muy parecido a lo que sería el Frogger. Lo que hago yo, por ejemplo, si me he ido pegado a la parte de arriba, de la hoja paso al hipopótamo, del hipopótamo salto a la plataforma, y ahora lo que voy a hacer es coger los peces, para mí es lo que me resultó más fácil, y desplazarme hasta la punta de la izquierda. ¿Por qué? Porque los rinocerontes que pasan, si os dais cuenta, salen en un orden, más o menos, el tiempo que tardan en salir es el mismo. Entonces, avanzando y simplemente saltándolos, llega. Y aquí, ya le hemos terminado el loop. Juego pasado, le quemamos al puñetero mono, ahora que quiera, si quiere que intente volver a quemar la tienda, y como veis, arriba a la izquierda, pone L2, porque acabamos de dar el primer loop. Ahora el juego se complica, aparece una serpiente, aparecen monos verdes, los monos verdes, no sé qué función tiene, aparecen ornamentales y que vayan mareando, porque no hace nada más, y aquí me voy a subir a caballito la serpiente, y me pica en toda la entrepierna. Y ya, ya, no voy a avanzar ninguna pantalla más, simplemente recomendaroslo, es un juego de estos, lo que digo yo, adictivo y picante, picante en el sentido de que te picas a ver si te lo haces, dices, joder, ya llegó la tercera pantalla, voy a ir a por más, y con que le pilles un par de patrones y sistemas, y la pantalla de los rinocerontes te lo permita, darle un loop no es complicado. Y nada más, gente, comentaros eso, recomendaroslo y que lo disfrutéis. Ya sé que esta visita es corta, pero tampoco hay que dar una oportunidad a los juegos también más viejunos. Venga, gente, nos vemos, un saludo. Venga, gente, nos vemos, un saludo.